Hola, gente linda, amigas, amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver función inversa. Gente linda, tenemos f de x igual a 2 a la módulo o valor absoluto de x menos 2 y hay que hallarle la función inversa. Además vamos a estudiar todo, dominio, imagen, todo lo que haya que estudiarse. Te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama función inversa, al final del video te la dejo, te dejo la placa, haces clic y desplegas todos los ejemplos que hay. En primer lugar, gente linda, hay que entender esto, no cualquier función admite inversa tal cual como está, hay que muchas veces redefinir su dominio y su conjunto de llegada para que la función sea inversa. Por ejemplo, si esta función está definida de reales, en reales no va a tener inversa. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. En primer lugar porque no es inyectiva. Ahora lo vas a ver, es decir, una función es inyectiva cuando si f de x1 es igual a f de x2, tomas dos valores de x y la función es la misma, bueno, en ese caso fx1 y x2 tendrán que ser iguales. Bajo estas condiciones es inyectiva. Ahora vas a ver cómo lo hacemos de manera muy muy sencilla, muy simple, saber si es o no inyectiva. Saber si cumple con la condición de inyectividad. Pero además tiene que ser subyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de la función sea igual al conjunto de llegada. Bueno, conclusión, tenemos que tener una idea de la gráfica de nuestra función para ver si es inyectiva y si no lo es, cómo lo solucionamos para ver si es subyectiva, si no lo es, ver cómo lo solucionamos. Bueno, ya te dije, definida de reales en reales esta función no va a ser diyectiva y no tiene inversa. O sea, si yo calculo la inversa, resulta que obtengo una relación que no es función. Así de simple. ¿Te parece que obtengamos una gráfica para tener una idea de cómo es esta f de x? Mirá. En primer lugar es una función exponencial. Dos está elevado a un exponente. Lo que ocurre es que este exponente tiene un módulo. O sea, que el exponente nunca va a ser negativo. O es cero o es positivo. Bueno, ¿esto qué significa? Que f de x tendrá un valor mínimo cuando el exponente sea cero. Y luego, a medida que x aumente en el eje positivo o aumente para valores negativos, como esto es un módulo, siempre va a dar positivo y te va a quedar dos elevados a un número positivo. Cada vez te va a ir dando más grande, ¿no? Va a ir aumentando como buena función exponencial. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tener esta función? Bueno, hablame del mínimo exponente que puede tener. Cero. Claro, como es un módulo, un módulo o es cero o es positivo. El valor más pequeño es cero. Bueno, fíjate que el módulo es cero cuando x vale dos. Dos menos dos, cero. Módulo de dos, dos. Dos a la cero, uno. Uno, dos. Acá, ¿ves? Ahí. Cuando x vale dos, dijimos dos menos dos, cero. Módulo de cero, cero. Dos a la cero, uno. O sea, acá. Bueno, ahí está el mínimo. ¿Ves? Ahí está el mínimo. Bueno. Después, a medida que aumente x, esta función va creciendo. Suponete que x valga tres. No sé. Pongan, ponle tres. Tres, restado dos, uno. Módulo de uno, uno. Dos a la uno, dos. O sea, aquí. Bueno, ponle que x valga cuatro. Cuatro, restado dos, dos. Dos a la dos. Bueno, módulo de dos es dos, ¿no? Dos elevado a la dos te da cuatro. Y ahí empezó a crecer, ¿ves? Como corresponde a una función exponencial. Así. Y se irá creciendo. A medida que aumenta x, cada vez aumenta más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando x es uno? Uno, restado dos, da menos uno. Pero el módulo de menos uno es uno. Dos a la uno es dos. O sea que, para uno, nos vuelve a dar dos. Acá. Acá. ¿Qué pasa cuando x es cero? Cero, restado dos, da menos dos. Pero el módulo de menos dos es dos. Dos a la dos es cuatro. O sea, acá. Bueno, y ahí terminamos de trazar la gráfica de f de x. Es una función exponencial, ¿eh? O sea, esta traza y esta traza son exponenciales. Bueno, digo para no confundir con la función cuadrática, ¿no? Gente linda. Hablábamos de que sea inyectiva. ¿Viste que yo te dije? A ver, lo vuelvo a repetir acá. Si f de x uno es igual a f de x dos, debe ser porque x uno y x dos son iguales. Esta es la condición para que sea inyectiva. Y esta función no la cumple definida de reales en reales. ¿Por qué? Porque si vos tomás, por ejemplo, f de uno y f de cuatro, te dan exactamente... Perdón, f de uno y f de tres. Te dan exactamente el mismo valor. ¿Ves? Acá tenés f de uno, acá tenés f de tres. Perfecto, bárbaro. Pero uno y tres son distintos. O sea que no es inyectiva. Hay una forma muy simple, muy sencilla, de saber si es una función es o no inyectiva y cómo arreglarlo. Quieras una línea horizontal. Si la cortaste más de una vez a la función, por ejemplo acá, ¿ves? La cortás más de una vez. Ahí, si quieras una línea horizontal, ¿qué tenés que decir? f de x uno igual a f de x dos. Pero x uno y x dos no son iguales. Claro, ahí está el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que redefinir el dominio. Tenemos que eliminar todos estos valores, ¿ves? Para que no nos quede una traza para allá y otra para allá. Que nos quede nada más que esta. Entonces, vamos a redefinir el dominio. Para que voy a borrar acá el conjunto de llegada. Y vamos a redefinir el dominio. Que el dominio sea de dos inclusive hasta más infinito. Si este es el dominio, la traza, entonces ahora es esta. Fijate. Ahí voy borrando, voy borrando, voy borrando. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo solamente como valores de x, ¿qué es lo que voy a tomar? Como valores de x voy a tomar del dos en adelante. Incluyendo al dos de ahí en adelante tomo los valores de x. Ahora esta función es inyectiva. Ahora si vos clicas una línea horizontal, la cortás una sola vez. Ahora es inyectiva. Hubo que redefinir su dominio para ver que sea inyectiva. Bueno, ahora. ¿Te acordás que lo habíamos definido de reales en reales, no? Pero cambiamos el dominio por este intervalo solamente para que sea inyectiva. Pero además la función tiene que ser suryectiva. Si es inyectiva y es suryectiva, la función va a ser billetiva y va a admitir inversa. Bueno, ¿qué significa esto que sea suryectiva? La imagen de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. La imagen de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. A ver, ¿cuál es la imagen de la función? Mirá. Acá está el 1. Del 1 en adelante es la imagen de la función. ¿No? Bueno, entonces. El conjunto de llegada tiene que ser igual a la imagen de la función. Entonces vamos acá a redefinirla, a cambiar el conjunto de llegada y a decir que esta función tiene como conjunto de llegada el intervalo 1 más infinito. Entonces ahora sí, la imagen de f de x que va de 1 a infinito es igual al conjunto de llegada. Ahora sí tiene inversa. Porque vos pensás una cosa. Vos pensás una cosa. Cuando vos calculás la inversa, todo se da vuelta. O sea, este va a ser el dominio y este va a ser la imagen de la inversa. Si el dominio, si acá hubiéramos dejado todos los reales, el dominio de la inversa sería los reales. Pues bien, si yo acá hubiese dejado los reales, el dominio de la inversa sería los reales. Entonces, por ejemplo, este valor de x no le va a corresponder a ninguna imagen. Entonces, por eso había que redefinirla. Bueno, ahora sí, con este arreglo que hicimos la convertimos en inyectiva, con este arreglo que hicimos la convertimos en subyectiva, ahora la función es biyectiva. Ahora sí tiene las condiciones para admitir inversa. En primer lugar, si tiro la línea horizontal, la corto una única vez. Eso quiere decir que sí es inyectiva. Y además, ¿qué hice? Calcule la imagen que va de 1, viste que 1 era el valor mínimo de f de x, a infinito y lo coloqué igual al conjunto de llegada. Listo. Gente linda, esta función ahora sí admite inversa. Y la vamos a calcular y la vamos a graficar. ¿Cómo se calcula la función inversa? Es algo muy sencillo, pero muy sencillo. Lo que haces es, a f de x la reemplazás por x y a x la reemplazás por función inversa. O sea, quedaría así. A ver, voy despacito. Ahí están las condiciones para que el cálculo de la inversa. A f de x la cambias por x y a x la cambias por f menos 1 de x que significa función inversa. Bueno, ahora hay que calcular, despejar de ahí f menos 1. Viste que f menos 1 está, aparte del módulo, está siendo un exponente, ¿no? Bueno, lo que tenés que hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿Por qué? Porque si yo tengo logaritmo, no importa la base, que se llama base b, de a elevado a la c, por una propiedad logaritmo, el exponente, que está aquí en el argumento, sale multiplicando fuera del logaritmo. Ahí quedó. Entonces, si yo aplico logaritmo en ambos miembros, voy a hacer que este exponente baje multiplicando al logaritmo de 2. Ahora, ese logaritmo, ¿en qué base lo voy a tomar? Lo voy a tomar en base 2 por este 2. Mirá, ahora te cuento cómo queda bonito, bonito. Logaritmo en base 2 de x igual al logaritmo en la base 2 de 2 al módulo de f menos 1 de x restado 2. Bueno, cuando aplicamos logaritmo, acá, veis, tenemos el argumento elevado en el exponente, el exponente sale multiplicando, así que nos queda así. Logaritmo en base 2 de x igual al módulo de f menos 1 de x restado 2 y todo esto multiplicado por el logaritmo en base 2 de 2. Ahí vas a entender por qué tomé el logaritmo en base 2. El resultado de un logaritmo es a qué exponente elevas la base para que dé el argumento. ¿A qué exponente elevo 2 para que me dé 2? A la 1. Por eso, cuando yo veo el 2 acá, le mando el logaritmo en base 2 para que esto quede igual a 1 y sea todo mucho más sencillo y más llevadero. Nos quedó así, mirá, logaritmo en la base 2 de x igual al módulo de f menos 1 de x restado 2. Llegado aquí, tenemos que pensar cómo deshacernos del módulo o algo absoluto, pero eso, mirá, acá en matemática nada es complicado, nada es difícil, solamente tenés que irte a los conceptos. Cuando hablas del módulo de cualquier expresión, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué es igual el módulo de una expresión? Es igual a la misma expresión si esa expresión es mayor o igual que 0. Si no, es menos la expresión en el caso que la expresión sea menor que 0. Entonces, lo que tenemos que ver es si esta expresión es mayor o igual que 0 o es menor que 0, porque ahí es donde cambia el módulo. Bueno, vos fíjate una cosa, en f de x este era el dominio y este era el conjunto de llegada que es igual que la imagen. Cuando calculas la inversa, todo se da vuelta. Este es el dominio y este es el conjunto de llegada e imagen de nuestra función inversa. O sea que f menos 1 de x va de 2 incluido a infinito. Claro, cuando f menos 1 de x da 2, 2 menos 2 es 0, pero después los valores que va a tomar f menos 1 de x son de 2 en adelante. O sea que siempre este número va a ser más grande que este. O sea que esta expresión como es mayor o igual que 0 y si es mayor o igual que 0 el módulo y la expresión son iguales. Así que se nos fue se nos fue se nos fue nomás el módulo solamente razonando que esta expresión que está aquí dentro del módulo siempre es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque este es la imagen y conjunto de llegada acá están los valores que puede tomar f menos 1 de x que van de 2 en adelante. Entonces como f menos 1 de x va de 2 en adelante esta expresión o da 0 o da cuánto o da positiva. Bueno o sea que como da positivo o 0 el módulo y la expresión son iguales así que acá vamos a poner f menos 1 de x restado 2. Bueno este menos 2 va a pasar al otro miembro así que vamos a poner así mirá 2 más logaritmo en la base 2 de x igual a f menos 1 de x y ahí hemos determinado la función inversa. Bueno ¿Cuál es el dominio de esta función de esta función inversa? Este el dominio es el intervalo que va de 1 a más infinito. Bueno ¿Cuál es la imagen de nuestra función inversa? Bueno la imagen será el conjunto que va de 2 a más infinito. Acuérdate que cuando lo vamos de inversa todo se nos da vuelta. Bueno a ver dentro de los valores del dominio ¿Qué pasa cuando x es 1? Vos tenés logaritmo en base 2 de 1 a ver hacemos una tablita hacemos una tablita por acá hacemos una tablita por acá a ver cuando x vale 1 yo tengo logaritmo en base 2 de 1 ¿A qué exponente elevo 2 para que me dé 2 y a la 1 más 2 3 a ver tomemos 3 no 4 tomemos 4 logaritmo en base 2 de 4 ¿Cuánto es? Bueno ¿A qué exponente elevo 2 para que dé 4? y al cuadrado a la 2 o sea que el logaritmo de 2 más 2 4 ¿Se entendió? Si x vale 4 ¿A qué exponente elevo 2 para que dé 4? y a la 2 o sea que este logaritmo da 2 más 2 4 Bueno si vos te fijas yo por la otra tabla de valores la hice por ahí creo que hasta mentalmente cuando vos haces una tabla de valores para graficar f de x una vez que la redefiniste y ya te quedaste solamente con una traza si vos das vuelta a la tabla de valores es la mismísima tabla de valores de la inversa porque claro vos fíjate que la inversa a x igual a 1 le devuelve 2 la directa que hacía a 2 le devolvía 1 claro si x valía 2 2 menos 2 es 0 2 a la 1 es 2 a la 0 es 1 viste que la función inversa a 2 le devuelve 3 bueno la directa a 3 le devuelve 2 claro si x vale 3 3 menos 2 es 1 módulo de 1 es 1 2 a la 1 este es 2 bueno dicho todo esto vamos a graficar ahora la función inversa a ver que tenemos acá si x es 1 si x es 1 la función es 2 ves ahí ahí este punto bueno para x igual a 1 y vale 2 claro en la directa era el revés para 2 le correspondía 1 bueno si x vale 2 la función es 3 si x vale 2 es 3 acá esto ojo que no es parte de la gráfica es el ahí la limita que correspondía la voy a sacar porque confunde ¿no? yo recién me confundí bueno para 4, 4 acá está 4 y le corresponde 1, 2, 3, 4 acá ahí fíjate que si vos miras cada punto mira ves que en la directa a 3 le correspondía 2 bueno este a la inversa a 2 le corresponde 3 este es 3 este es 4 y ahí ya vamos cerrando la típica gráfica de una función logarítmica pero que tiene arranca de ahí en adelante gente linda acá está graficada f de x y acá está graficada f menos 1 de x ahí está graficada la inversa ahí les va a aparecer la lista de reproducción de función inversa de todo corazón de todo corazón los que siguen el canal lo saben espero haber sido claro espero haber sido útil y espero que nos veamos en el próximo video chau chii